Hola, yo soy la doctora Andrea Leiswitz, soy magistra en Innovación y soy profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y profesora del curso Innovación en Ciencias Básicas. Hola, soy la doctora Flavia Sacconi de la Facultad de Química de la Universidad Católica y soy una de las profesoras del curso Innovación en Ciencias Básicas y una posibilidad real. La fortaleza del curso, en principio incrementa la creatividad y fomenta la interacción entre los estudiantes de distintas disciplinas, eso es fundamental para poder abrir la mente a otras áreas. Y tal vez lo interesante es que crea conciencia respecto de la importancia de las ciencias básicas en la innovación. Creemos que teniendo en cuenta las fortalezas que mencionamos anteriormente, es una primera instancia donde pueden contactarse alumnos de diferentes facultades, de diferentes áreas. Además, abre la posibilidad de que alumnos de facultades o de carreras que no son científicas como de la área biológica, física o química puedan interactuar con alumnos de esas áreas y puedan conocerse. Y eso es súper fundamental para poder tener una visión transversal de lo que es, de lo que se puede hacer en innovación y lo que se puede hacer desde su propia disciplina. Partiendo por la creatividad y siguiendo con el trabajo en equipo, conceptos como de aplicar lo que están viendo, por ejemplo, en un laboratorio, de poder abrir la mente hacia el mundo. Esos son un poco los conocimientos, no son tan profundos en este curso porque es un curso bien introductorio, pero sí adquieren bastantes competencias. Su desarrollo profesional yo creo que dentro de lo que pueden aplicar es, uno, saber que hay otras disciplinas en el mundo real, que su disciplina, lo que estén estudiando, la carrera que estén estudiando, no es la única y que es necesario complementarse con otras para sacar algo potente y para poder aplicar sus conocimientos y poder transformarlo en algo concreto. Eso es básicamente en su desarrollo profesional lo más relevante, creo yo. Creemos que el aporte del curso en el ámbito de la innovación, más que nada para los estudiantes que hacen el curso, es tener un primer contacto con lo que significa innovación. O sea, para qué sirve, cómo es, de qué manera se llega a la innovación. Y cómo la ciencia es el artífice, el principal punto para lograr la innovación, a cualquier nivel, sí, tecnológico, científico, así mismo puede ser en la comunidad de innovación. Los invitamos a participar del curso, es un curso que incentiva al alumno a tomar parte, no sólo de las actividades de la universidad, sino de lo que es la innovación, que es el nuevo. Además, los invitamos también a divertirse un poco, es un curso bastante relajado, no relajado en cuanto a conceptos, sino relajado en cuanto a utilizar las neuronas de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!